A través de la señal de Guanajuato. De la vista nace el amor, y mucho más el amor a primera vista. Pero para que no se nos escape, hay que echarle un ojo a nuestra salud visual. Ya conocimos un poco acerca del funcionamiento del ojo, y del por qué unas personas ven mejor que otras. Cuando hablamos de ojos, corregir a tiempo es una forma de prevención. Mi día comienza temprano, en la mañana. Me levanto, hago un poco de ejercicio. Posteriormente, me voy a abrir lo que es la tienda de mascotas. Y se ha habido ocasiones en que cuando la limpio, me saltan lo que se queda de la sal en el vidrio. Me ha brincado a los ojos y si es así de... Cuando usaba los lentes de contacto, era el ardor tremendo en los ojos. Igual cuando me entra una pelucita en el ojo, yo lo siento más sensible con los lentes de contacto, que ahora que ya no uso nada, ya puedo tener una pelucita y se quita sencillo. Pero con el lente de contacto sí era un ardor, una incomodidad, tener el... que me cayera algo en el ojo. Es una cirugía muy sencilla. Yo también tenía el temor de la recuperación. No sé, sentía que iba a ser muy doloroso y nada que ver. Al contrario, fue una cirugía muy rápida. La recuperación, sobre todo, inmediata. Al siguiente día pude realizar mi vida diaria. Y muy bien. No hay dolor. Fue muy rápido. Observó usted el par de casos que presentamos. Uno de una chica que le gusta practicar el fútbol y otro de una ama de casa. En estos casos, la importancia de la visión es fundamental. Tomemos primero el caso de la señorita Gabriela, que le gusta jugar fútbol y además es portero, con la moda que está el fútbol actualmente. Ella resulta que, con una inadecuada visión, tenía que utilizar o lentes de armazón o utilizar lentes de contacto. Yo le invito a usted a que piense el riesgo de recibir un golpe directo con un balón de fútbol sobre un ojo que tiene un lente de contacto o que tiene un lente de armazón. O que imagine a su vez a esta persona frente al arco de la portería sin ningún tipo de corrección visual. Es por eso que el tener una buena visión nos ayuda a ser felices, a hacer lo que más nos gusta, a hacer lo que verdaderamente nos compromete en la vida y lo que nos da más felicidad. Tomemos el caso del ama de casa. Un ama de casa que tiene que hacer actividades cotidianas, como preparar alimentos, como tener una casa ordenada, como cuidar a los hijos, como llevarlos, trasladarlos. Imagínese usted un ama de casa que trae unas gafas y en algún momento las pierde y su niño camina hacia las olas en el mar. Imagínese el susto que se llevaría si no tiene una corrección visora adecuada. Piensa en esa misma ama de casa si utilizará lentes de contacto y tiene que entrar a la alberca a cuidar a sus hijos. Sería sumamente incómodo. La vida cambia cuando corregimos nuestra visión y cuando hacemos que nuestros ojos estén perfectamente sanos y esto nos da una mayor libertad, una libertad de ver bien, una libertad para decir, si veo y veo muy bien. El procedimiento del láser para corregir la visión consiste en una serie de pasos sumamente sencillos que se hacen de una manera sumamente rápida. Se inicia poniendo gotitas sobre la superficie del ojo que anestesien la superficie del ojo. El segundo paso consiste en poner un pequeño instrumento que se encargue de mantener los párpados abiertos. En el tercer paso se coloca un anillo que mantiene fijo al ojo y en este momento el ojo disminuye su visión. Este paso solamente dura 7 segundos. Posteriormente se levanta una pequeña capa de la superficie del ojo que se llama cornea. Solamente es un segmento el que se levanta. Se aplica el rayo láser que está previamente programado de acuerdo a los estudios preoperatorios y a la revisión clínica que se hizo en el consultorio. Terminando de aplicar el láser que es personalizado para cada individuo, se reposiciona la capa superior que se llama cornea y luego se limpia esta superficie. El tiempo promedio de una cirugía con láser es de 7 minutos en ambos ojos y terminando el procedimiento con láser, regularmente el paciente tiene 4 molestias que duran 4 horas. Ojo rojo, lagrimeo, sensación de basuritas y molestias con la luz. Pasadas las 4 horas la visión del paciente empieza a mejorar y al día siguiente puede hacer su vida totalmente normal, excepto nadar en alberca o mar, tallarse los ojos, en el caso de las damas maquillarse los ojos o practicar deportes de contacto como son fútbol, voleibol o básquetbol por 3 semanas. Sumamente sencillo, sumamente rápido, no duela. Vamos a conocer algunas de las dudas más comunes respecto a la salud y al cuidado de los ojos. ¿Necesito una cirugía para curarme de la hipermetropía? La hipermetropía es una enfermedad donde el globo ocular es más pequeño de lo normal o en su defecto donde el cristalino, que es la lente natural del ojo, no trabaja adecuadamente. Existe una cirugía con láser para la corrección de la hipermetropía donde se aplica láser y con esto el paciente mejora. Es la única alternativa. Las alternativas consecuentes como utilización de medicamentos, gotitas o algún tipo de terapia para corregir la hipermetropía regularmente no son eficaces. Su única alternativa definitiva es la cirugía o no definitiva, lentes de armazón o lentes de contacto. Que si para la computadora necesito lentes porque duró muchas horas en la computadora. Es probable que lo que requiera más que la utilización de lentes es un lubricante ocular. Cuando estamos frente a un computador o frente a un monitor o frente a un juego de video, la frecuencia con la que parpadeamos disminuye. Regularmente el ser humano parpadea una vez cada 8 segundos. Si nosotros estamos ante un objeto estático que nos forza a tener una adecuada o una exagerada fijación, nuestro ritmo de parpadeo disminuye. Más que un problema derivado del reflejo luminoso que producen estos monitores, pantallas o juegos, el verdadero problema es la resequedad ocular. Y a esto se le llama síndrome del ordenador. Los síntomas del síndrome del ordenador son ojo rojo, fatiga visual, sensación de basuritas y en algunos casos molestias como cansancio. Realmente se trata de un ojo seco. ¿Con qué se puede mantener la vista sin que se vaya de adiorando para usar más graduación en los lentes? Cuando una persona tiene graduación, las actividades que realice la persona no generarán ni serán las productoras de mayor o menor graduación. El avance de la graduación de un paciente depende de la edad, el diagnóstico de enfermedad que tenga el paciente, o sea, qué tipo de enfermedad, si se trata de vista cansada, miopía, hipermetropía o astigmatismo o la mezcla de algunas de estas. Entonces, la actividad que usted realice tiene muy poco que ver. Realmente tiene más que ver con el diagnóstico que lo lleve a la necesidad de utilizar lentes. Poder disfrutar al máximo nuestros sentidos nos mantiene en contacto con las cosas maravillosas de la vida. Las actividades que desempeñamos a diario juegan un papel importante en la salud y en nuestros ojos. Ahora hay cosas que descubrir y dudas que resolver, pero vamos por partes. No.